¿Sabes de marcas? De marcas. Sí, bastante. Me dedico a eso en mi canal. Ah, bueno. ¿De verdad para un lobo vas a decir de qué marca es ese lobo? Ok, yo me considero muy bueno para esto. Ok. ¿Cómo te ves? Muy bien. ¿Sabes de marcas? No. ¿Cuál es tu marca preferida? Vuelva bien. Ok, a ver. No hay opciones, es de una. No voy a decir que me tengo fe por las dudas. ¿Ves en la pantalla que dice de que marca este lobo? No veo nada, está en negro. Soy petales, güey. Nico, ¿dónde estás? Tik Tok. ¿Cómo lo dijiste? No sé, Tik Tok. ¿Estás seguro? Sí. No, para. Sí, Tik Tok. Correcto, muy bien. Esto es Tik Tok. Casi la cago, vivo Musical.ly. Tik Tok. ¿Estás Tik Tok? No, pero la verdad que alto lobo. La gente de Musical.ly se la ingenió muy bien para ser un monstruo. Los felicitamos. Usé al principio de la cuarentena y después, o sea, ni entro. Hay gente que sigue subiendo, que sigue hablando de Tik Tok y no, ni entro ahora. Es muy loco esto. En un mes, subiendo todos mis videos viejos, llegué a triple de seguidores en Instagram. ¿Qué es Instagram? En cinco años. Hallmark. Un canal de televisión. Corona. Una cerveza. Esto es de un hotel, ¿no? ¿Pista? No, no hay pistas. ¿Cómo no hay pistas? Ah, ya sé. Ya sé. Rolls Royce. Rolls Royce. ¿Cómo se llama el reloj? Esto es una marca de relojes muy caros que se llama Rolex. Correcto. Incorrecto. Rolex. Era Rolex. Exactamente. Madre, claro. No era ni en pedo el de coronar a la birra, o sea, ni en pedo. O sea, ni en pedo. Rolls. No, me voy a correr. Uy, esto es algo de deportes, ¿no? O como de... O como de agua. Como cosas así, de surf y eso. Y una pista, ¿qué es esto? Un cartel. Esto es nada de ropa. ¿No puede ser juego tipo de qué es la marca en vez de cuál es la marca? No. No sé. Como para tirar alguna, ni siquiera se me ocurre la marca de las cosas que estoy pensando. No, no. Stopen. Esto es una marca de zapatillas que justo hoy averigué para comprar unas que me gustaron, que se llaman Reebok. Reebok. Correcto. Reebok. Igual ni en pedo es una tironesa. Reebok, ¿no? Reebok. Reebok. ¿No es Reebok? Siempre le dije Reebok. Mirá. Ahora que pienso que nunca escuché decirle a alguien Reebok. Tampoco escuché Reebok. Mirá. Esto es un auto. Volkswagen no es. Fiat no es. Toyota no es ni en pedo. ¿Qué sé yo? Kansai. Tesla. ¿Seguro? Sí. Correcto. Tesla. ¿Cómo se llama Iron Man? Ese personaje existe en la vida real y se llama Elon Musk y esta su compañía se llama Tesla. Kansai aparte es una concesionaria. Yo quería arriesgar igual. Si me sumo a un auto pensando que es un Fiat y en realidad es un Volkswagen. O sea, imagínate. Esto es, ya no es más el logo. Quiero aclarártelo. Bueno, Mercado Libre. ¿Seguro? Sí, es Mercado Libre o Mercado Pago. Pará. Mercado Libre. Mercado Libre. Es Mercado Libre. Mercado Libre. ¿Un robo porque lo adquilé? Sí, usé mucho Mercado Pago. Correcto. ¿Igual el de Mercado Pago es el mismo? No, está en el video. Ah, está. Ok. Mercado Libre. El de la estación de servicio. Me sale Axe, pero eso es lo grande. Es una estación de servicio. Antes se llamaba eso y ahora se llama Acción. Acción. Ok, Acción. No es Acción, ¿no? Correcto. Correcto. Muy bien. Gran modernización de imagen. Acción es una de las marcas que más me gusta cómo modernizaron su imagen. Sí. Ah. Uy, sí, este. Ah. Son re difíciles estos logos míos. Me pusiste el primero en TikTok que era facilísimo, tío. Tranca. Y ahora son re difíciles. Lo vi mil veces, eh. Petalines. Huawei. ¿Segurá? Sí. Correcto. Aguante Huawei. Huawei. Yo tengo un amigo que me dijo, no, salí de iPhone y comprate un Huawei. Fue la peor compra que hice en mi vida. Lo vendí ahora. Lo vendía el 10% de lo que costaba. Malísimo. No lo usé nunca. Mi nuevo celular no es Huawei, pero quería que sea. O sea, lo cambié porque me lo regalaron. Yo no lo quería cambiar, tenía la pantalla rota nada más. Nada es como el Huawei. Lo recomiendo. Playboy. 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 No sé. No tiene sentido este logo. No se me ocurre de nada. Siendo que es como una sonrisa indicando algo. Se le echa bus. Amazon. Esto es una compañía de envíos que se llama Amazon y tiene la particularidad que es como una sonrisa. Ve que está como... Y salen re loco. Tipo, a nivel logo está re bien hecho Amazon. Arrancó en realidad vendiendo libros de la A a la Z, ¿no? Entonces, la sonrisita que está debajo va de la A a la Z. La cantidad de libros o de letras que tenían los libros que vendían. Re loco, ¿no? Alto logo. Incorrecto. Amazon. Me voy, boludo. Soy pésimo en este juego. No puedo creer que ese es el logo de Amazon. ¿Cómo puede ser que nunca lo vi? Amazon. Mirá que poco compro por ahí. Yo tengo un problema con Gucci, Dolce & Gabbana y todos los que tengan la G. Tengo un problema fuerte. Y hay otra más que creo que es esta. Gucci, ¿qué sé yo? Correcto. Mirá. Gucci. Gucci. Correcto. Muy capitalista, ¿no? Sí. Gracias. Pues la de cartera es de Gucci que tengo. Uso el jabón de esta marca. Se llama Dub. Dub. Correcto. Ahora empieza la seguilla, ¿eh? Dub. Dub. Sí. Y Twitter se quiso copiar. Viste que es como así, pero... Correcto. Es Dub. Boludo, creo que en esta le paso el trapo a todos, ¿eh? Olvídense. Voy a ganar. ¿Y esto qué es? Vamos a decir... Cocodrilo. Este cocodrilo, ¿quién carajo es? Me resuena, boludo. Qué ****. Vino. Vino. De yogur. La más rica de ropa. Claramente no es porque es un cocodrilo apaisado, pero ¿viste? Quiero arriesgar. Dino. ¡Ya sé! Crocs. Las ojotas. Crocs. Correcto. ¡Ah! No tengo que ver que se hicimos las crocs y nunca me había dado cuenta. ¿Qué pensaba de las crocs? Las odio. Nunca usé crocs. Me parecen horrendas. Besito para crocs. Uy, pará. Soy una hija de mil. ¿Qué es esto? Viste cuando lo viste mil quinientas veces algo y acá no te sale. Y vos lo estás viendo en tu casa y decís dale. Dale, boluda. Dale, no podés. Te voy a decir como... ¿Ya salió a tu Ford? Esto es Red Bull. Obvio. Red Bull. Batalla de gallo, guacho. Red Bull. ¡Ah! Cualquiera. Red Bull te da balas. ¿Toma Red Bull? No, no tomo bebidas energizantes. Si tomas mucho para mí te hace mal. No suelo tomar algo que me hace mucho, mucho mal. Ya estoy enchufado. El banco. Es re fácil esta. Banco Galicia. 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 Galicia? Correcto. Bien. Mi tía trabajaba en el Banco Galicia y nos daba las hojas del Banco Galicia. Así que también por eso me acuerdo el nombre. Entonces imagínate. Escribir en eso, está el logo ahí. Se tiene que quedar en la cabeza. Correcto. Te quiero ver qué era. Le tiraron a los lobas también. ¡Ey! Otro gran juego. Adivinaron el lobas de la marca. Esto es un banco y se llama Banco Galicia. Es español. ¿Es argentino? ¿Real? ¿Es argentino real? ¿Y por qué Galicia? Bueno acá está lleno a españoles. Mirá vos. Me mataste amigo. Muy vil. No conozco. Pero para ganar, dilo. ¡Pilo! ¡Pilo! ¡Pilo, pa! ¡Pilo! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Cuántos votos fue? Siete de quince. Re bien, creo que acerté todas. Todas. ¿Todas? Soy un genio. Si ganás no ganás nada, de madre. No conozco. ¡Gracias por ver! ¡Es que no! ¡Adiós! No conozco. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!